Son tres décadas de destierro y de suión 30 años de duro exilio, extranjeros domicilio Qué penadas son que cantan, guerrante generación Saludos amigos de Cuba y su historia parte de la programación en español de la WLRN Canal 17, Televisión Pública Mi nombre es Alberto Muller y en el día de hoy Anticipamos que Cuba y su historia se llena de cubanía Y ustedes se van a percatar muy rápido del porqué En el día de hoy Cuba y su historia se adentra en la vida de una de las escritoras Cubanas por excelencia Y por supuesto una escritora que todo lo hizo En representación de Cuba Se lo dedicó a Cuba toda su obra Y me refiero a la Avellaneda Gertrudis Gómez de Avellaneda Para algunos historiadores Carcajada Para otros la Avellaneda Y después que empezó su obra pues la Peregrina O sea tiene varios calificativos Pero es una mujer que deja a Cuba en la historia literaria En la novela, en la poesía En fin, su poesía es el partir cua hermosa perla del mar Perla del mar Quien cuando abandona Cuba no se recuerda a este poema Pero bueno, para hablar de este tema Lo mejor es lo que hemos hecho Invitar al doctor Eduardo Lolo Gran amigo de esta casa y de este programa Y por supuesto un hombre que parte de la Academia de la Lengua Española Norteamericana Parte de la Asociación de Historiadores Cubanos del Exilio O sea, el doctor Eduardo Lolo es toda una institución Y por supuesto de un conocimiento muy preciso de la historia y de la literatura Bienvenido a Cuba y su historia doctor Muchas gracias sobre todo por la invitación Este es un programa fundamental Que estoy seguro que está dejando unos registros históricos muy buenos Gracias a tu conducción y la calidad de los invitados Pues sí, hoy vamos a hablar de Gertrudis Gómez de Avellaneda Te faltó uno de los nombres con que ella era conocida Tula Tula también Tula, que es como se le llamaba entre amistades y en la familia Ella nació en el año 1814 en Puerto Príncipe Que es un nombre como que adelanta un poco el realismo mágico Porque en Puerto Príncipe no había puerto alguno Eso es como llamar a una ciudad que esté en una sabana Monte Alto Y Camagüey Al final se le puso Camagüey, que es el nombre original de los indios Ella de la clase alta, muy alta Su padre fue Manuel Gómez de Avellaneda y Gil de Taboada En aquella época los nombres había que llevarlos en sacos Un oficial naval sevillano Y su mamá era Francisca María del Rosario y Arteaga De Arteaga y Betancur, cubana Aunque evidentemente descendiente de españoles Tuvo una vocación literaria muy precoz Además una niñez, su primera niñez Muy bella Fue una niña mimada Hasta que su padre falleció en 1823 Tula no tenía 10 años todavía Y viene un trauma que le llevó muchos años Y es que su madre a los 10 meses ya se volvió a casar Ni siquiera esperó el año Fue un escándalo en la sociedad camagüeyana de la época Se casó con el militar español Gaspar Isidoro de Escalada y López de la Peña Un hombre de una rectitud extraordinaria Que toda esa niñez mimada se vino abajo A tal punto que hasta le prohibió leer tragedias Porque eso no era una lectura para señoritas Y ahí hizo mala relación con su padrastro Totalmente Pero también un side effect positivo Le prohibieron leer tragedias Pero las empezó a escribir ella misma Y claro Claro, esas tragedias de la adolescencia No llegaron a publicarse nunca También tuvo otro motivo de trauma Al principio de su vida Que a los 13 años Su abuelo materno arregla su matrimonio Con un rico pariente lejano Pero ella lo rompe a los 15 años de edad Es decir, ya tenía que casarse a los 15 años Y lo rechaza Lo rechaza Es más, huye de la casa Y va para casa de su abuelo Precisamente el que había encontrado ese buen partido Y aunque el abuelo la aceptó La desheredó Totalmente Bueno, ella regresó a la casa Ahí, bueno, para no hacer largo el cuento Parte a España En el 36 tenía unos 22 años Que escribe al partir ese poema Que precisamente habías mencionado tú Hace unos minutos Sí, qué cubano que deja Cuba No sé Recuerda ese poema Perla del mar Este del occidente Hermosa Cuba Tu brillante cielo Bueno, todo eso es algo que siempre Que lo escribió Dejando atrás el morro En el barco ya No el morro de La Habana Sino de Santiago de Cuba Ella partió Ella partió de Santiago Para España Con una pequeña escala Que hizo en Madrid Llegué entonces a Galicia Porque la familia del padrastro Era de Galicia Y ellos estaban determinados Para establecerse permanentemente allí Por eso vendieron todas sus propiedades En Cuba Y se fueron para España Para vivir allí en Galicia Pero el clima de Galicia Frío Frío Esta cubanita de sol de arrebato Más el problema del padrastro Que siguió teniendo problemas Que la hace novia de Francisco Ricafort El hijo del capitán general de Galicia Ella siempre estuvo en lo más alto De la escala social Ella era parte de la alta sociedad cubana Y cuando llega a España En la alta sociedad española En la alta sociedad española Pero este muchacho Ricafort No entendía Que una mujer Escribiera poesías Y que fuera intelectual Qué curioso Es la época Es la época Y entonces Ella decide Que no puede casarse con él Y entonces Huye de nuevo Pero en este caso Con su hermano Manuel Y no es que Huya A espaldas del padrastro Y de la madre Pero ya eran mayores de edad No pudieron detenerlos Y eso fue ya en La Coruña Eso fue en La Coruña Pero se va hasta Andalucía Hasta donde está La familia del padre real de ella Y su padrastro Bueno Le quita la herencia Materna Porque ya el padrastro A estar casado con la madre Ya él tiene el patrimonio Entonces él perdió la herencia Del abuelo Y perdió la herencia De la madre Así se fue con su hermano Manuel Yo te voy a interrumpir Para que los amigos oyentes Sepan Que vamos a tener Un segundo programa Sobre la Avellaneda Hoy vamos a tratar la vida Pero en La Coruña Es donde ella escribe Parte de su obra poética Y tiene unas publicaciones Bellísimas Pero bueno Eso en el próximo programa Nos vamos a tener más En su obra Ahora estamos Más bien en su vida Es la vida Bueno Bueno con su hermano Manuel Se va a Constantina de la Sierra En Andalucía La familia paterna Los recibe con los brazos abiertos Pero aquí de nuevo Su tío Felipe Y su hermano Manuel Intentaron de nuevo Casarla con un buen partido Pero buen partido Que para ella no lo era Y entonces ahora Se va sola Para Sevilla En Sevilla Es donde llega Comienza a ganarse la vida Traduciendo del francés Dominaba el francés Perfectamente bien Y escribiendo Para los periódicos Con el pseudónimo De la peregrina Muy interesante Es un pseudónimo No quiere que vean su nombre Pero quiere mantener Bien claro Que es una mujer Es la peregrina En una época En que muchas mujeres Escritoras Usaban nombres masculinos Lo que es interesante Que socialmente Doctor En esa época A la mujer Le costaba El trabajo Aparecer en una publicación En una novela O sea Se veía como mal Socialmente Bueno Uno de los novelistas Más importantes De la época Y dije que novelista Uno Y debo decir Una Pero publicaba Con un nombre masculino Fernán Caballero Totalmente famosa Cuando realmente Se llamaba Cecilia Boldefaver Entonces Pero nadie Conoce El nombre real Porque ella siempre Y llegó a la fama Con un nombre masculino Bueno Esto es parte Del esfuerzo De la mujer Por obtener Sus derechos plenos Lo que estamos viendo Es eso Es una lucha Que no se veía bien Pero escribían Publicaban Y en el caso De la Avellaneda La peregrina Que por cierto Es un seudónimo Muy bonito Y que refleja Su vida Hasta ese momento Era la peregrina Entonces Bueno Allí tiene Un enamorado Antonio Méndez De Vigo Que le amenazó Con suicidarse Si no le correspondía Porque era Una mujer hermosa Después Vamos a ver Todo eso Pero conoce A Ignacio De Cepeda Un joven También de la alta Sociedad Por supuesto Rico Pero Él nunca se casa Con ella Mantiene una relación Amorosa Pero ella se enamora De él No, no Mantiene una relación Amorosa estable Estable Desde el punto de vista Sentimental De ella Hacia él Pero Él Nunca se casó Con ella Eso fue El gran fracaso Amoroso De ella Porque ella sí Lo consideró El amor De su vida Él no Él se casó Con otra mujer Y entonces Ella huye De nuevo Ahora se va A Madrid Y en Madrid Se le abren Las puertas Del mundo Intelectual Bueno Nada menos Que Sorrilla El de Don Juan Es Figura fundamental Del romanticismo Español Es quien Le abre Las puertas A la parte De Madrid Intelectual Y aquí Y aquí Tengo una descripción De Sorrilla Que vamos A ver Un cuadro De ella Joven Donde Sorrilla La describe Es muy corto Esto porque Tuve que Cortarlo mucho Donde dice Sorrilla Que La Avellaneda Era hermosa De gran estatura De esculturales Entornos De bien Modelados Brazos Su cabeza Coronada De castaños Y abundantes Rizos Y gallardamente Colocados Sobre sus hombros Su voz Era dulce Suave Y femenina Sus movimientos Lánguidos Y mesurados Y la acción De sus manos Delicada Y flexible Nada había De áspero Anguloso De masculino En fin En aquel cuerpo De mujer Y de mujer Atractiva Era Una mujer Hermosa Y nada más Y nada menos Que Sorrilla Sorrilla Estamos hablando De No la figura Fundamental Del romanticismo De ese momento En el mundo Sí 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 Totalmente Hay una cosa Suelta Que lo quería mencionar Porque Estamos hablando De su belleza Y algunos Algunos autoros Aunque no profundizan Le llamaban La carcajada A la Avellaneda Porque era mujer Sonriente Alegre Además de la belleza Que hemos visto En la En la pintura Que se exhibió No es así Era una criolla Típica Es decir Sobre todo Era la diferencia Más grande En el norte Sabes que en la parte Norte De España Tiene una idiosincrasia Y en el sur Tiene otra Entonces La familia paterna De ella Era del sur Eran andaluces Tuvo Todos estos rechazos Al matrimonio Hay que recordar Que eran Más allá De quién era O cómo era El novio Impuesto Sino porque La mujer En aquella época Nos olvidemos Que prácticamente Era una subalterna Del marido Para utilizar Una palabra Es una época Eduardo y amigos De Cuba y su historia En donde la mujer Estaba concebida Equivocadamente Para su casa Totalmente Entonces una mujer Como la Avellaneda Que además le gustaba Escribir Inclusive ya en esta época Que ya va a Madrid Viene su gran obra Aunque hoy no nos vamos A adentrar en su obra Pero aquí empieza A escribir ella No solamente de poesía Se adentra en teatro Y en novela Pero además De su hermosura Estamos amigos De Cuba y su historia En la mitad del programa Para los que han Sintonizado tarde Y en el día de hoy Cuba y su historia Se llena de cubanía Porque estamos Hablando De la Avellaneda Gómez de Avellaneda Gertrudis La gran escritora Novelista Y poeta Cubana Así que estamos Con el doctor Eduardo Lobo Que estamos Tratando De compartir Con ustedes La grandeza Y la belleza De esta gran mujer Bueno En esa época Por supuesto Ella rechaza El matrimonio Por las razones Esas Y aunque Desengañada Del amor No tardó En instalar Relación Con un poeta También sevillano Gabriel García Tesara En 1844 Tenía Unos 30 años Así que ya estaba Bastante Madura Ese es otro amor Que impactó en ella No, no, totalmente Pero finalmente En el 46 Tiene Un matrimonio Pedro Sabater Gobernador Civil De Madrid Más alto No podía ser Se casa Con ella Pero era un hombre Enfermo Un hombre enfermo Que muere poco Después De la De la boda Entonces De nuevo Toma la relación Con Tesara Con el poeta Vuelve a Tesara Vuelve a Tesara Pero queda embarazada Y en En 1847 Le nace Con 33 años Le nace Una hija Ella le escribe a Tesara Y Tesara huye Parece que le coge miedo A la hija Si, no, no Totalmente Incluso la hija Enferma Ella le escribe Que venga a verla Antes de que muera Y él Y él no fue No fue Totalmente Pero bueno Pero eso Eso la dañó Psicológicamente No, nunca más Tuvo hijos Es decir Nunca tuvo otro hijo Nunca Como que su útero Quedó árido Porque su alma Había quedado Árida Seca Entonces En 1853 Cuando ya está En el En la cumbre De su obra De su fama Como escritora Presenta su candidatura A la Real Academia Española A la RAE Todos le reconocen Que es una de las figuras Más importantes De la literatura Española Pero que tiene Un defecto capital Que era mujer No la dejaron Entrar A tal punto Pero bueno Una injusticia Tremenda Pero también recuerden Que no fue Sino hasta Los años 70 Del siglo XX Que entró la primera mujer A la RAE Es decir Que más de un siglo Después Fue que pudo Entrar una mujer A la RAE Y bueno En el 55 Contrae Otro matrimonio Con el coronel De infantería Domingo Verdugo Un hombre Un hidalgo Un hombre De una hidalguía Extraordinaria Y aquí de nuevo Viene la tragedia En el estreno De su comedia Los tres amores Donde estaban Los reyes de España Precisamente Estaban en el público En el palco real Alguien tira Un gato En el escenario Gato Dando chillidos Dando brinco Y el público Se empieza a reír Porque era algo Totalmente Inusual Además de que Estaban Viendo una comedia No era Una tragedia Y su esposo Después A quien él acusa De haber tirado El gato Tiene un altercado Con él Y ese hombre En su bastón Tenía Una espada Y le da Una estocada No lo mata De momento Pero queda Totalmente Afectado A tal punto De que Logran que El gobierno De España Le dé Un puesto En Cuba Porque ella pensaba Que en Cuba Por el clima De Cuba Podía recuperarse Su llegada A Cuba Fue hipoteósico Aquello fue Increíble Le dieron La famosa Corona De laureles Pero en oro La nominaron Y la Eligieron Poeta Nacional De Cuba Ese regreso De la vallanada A Cuba Es una de las partes Más lindas De su vida Porque además Demuestra El agradecimiento De un pueblo Doctor A su obra Y a su cubanía Bueno es que En realidad En el canon literario De España Y en el canon literario De Cuba Ella es una figura Fundamental Es una de las pocas Personas que aparece En el canon literario De dos países Diferentes Y no es que haya Esa es su grandeza Si que no haya Una contradicción Sino La comparten Punto Se sienten orgullosos No luchan Ni Cuba En España Lucha Por arrebatarle A uno al otro La grandeza De la vallanada Y la comparten Que es lo lindo Porque es que En ellas Se ve La grandeza Y el alma Que se divide En dos Y en cada una De esas partes Es grande Pero De nuevo La tragedia La vida zarosa No Terrible En 1863 Muere El esposo El segundo esposo Queda viuda Queda viuda De nuevo Aquí si Ya Hay un cambio Total En la personalidad De De la vallanada Porque se convierte En una religiosa Pero fortísima Que no lo era No Originalmente No lo era Pero se convierte Prácticamente En una beata Se quiere quedar En Cuba Pero el hermano Manuel viene A buscarla Para que vaya Para España Dicho sea de paso La lleva también A Nueva York A los Estados Unidos Y van a las cataratas En Niágara Él quería ver Si con todo eso Esa belleza En Niágara Ella se podría Recuperar De esta segunda Viudez Pero No lo logra Llega A Madrid Y se enclaustra Todavía más Punto Regala todas Sus joyas A obras Pías De la iglesia Y comienza A formar Sus Obras Completas Obras Completas Que son A recopilar Empieza a recopilar Que la novela Zap Que es una de las Novelas más Importantes de ella Que la empezó A escribir En Cuba Todo parece Indicar Y después La terminó En España Pero ella No la selecciona ¿Cómo es que ¿Cómo es que sucede eso? Otras las desechó Porque eran No tenían La fortaleza Tal vez Aunque lo vamos a tratar En el próximo programa Zap Es una novela Antiesclavista O sea Una novela Muy avanzada Para su época Y tal vez por eso Pero bueno Eso lo dejamos Para el próximo programa Eso lo dejamos Pero Lo que quiero Destacar en esto Ella trabajando Y al final Cuando termina Y ya la va a dar A la imprenta Lo último que escribe Es la dedicatoria Y dijo ella Dedico Esta colección Completa De mis obras En pequeña Demostración De grande Afecto A mi isla Natal A la hermosa Cuba Es decir que Todo Lo que escribió Ella se lo dedicó A Cuba Si aquí Aquí recuerda De nuevo El poema Que mencionamos Al principio Del programa Perla del mar Hermosa Cuba Adoraba a su tierra Adoraba A su país Y eso bueno El país le correspondió Realmente Totalmente Bueno Tuvo también ciertos Detractores en Cuba Vamos a estar claros Porque ella no se pronunció Directamente Independentista Pero vamos a ver En el próximo programa Como indirectamente Ella llega Bueno No quiero ahora Entrar en esa Posibilidad Porque sé que El trabajo Es corto Ahora Es muy interesante Que ella le Niega en su entrada A la RAE La Real Academia Española Sin embargo En su testamento Deja todos sus derechos De autor A la RAE No a los sobrinos Ella no tenía A la Academia La dio a la Academia Y esto es algo Que a la gente Le llama la atención ¿Cómo es posible? Si te cerraron La puerta En las narices Que tú Le des Gratuitamente Los derechos De todas Tus obras Aquí solamente Se puede conjeturar Y yo diría Que puede ser Más de una razón Una de ellas Es que quiso Darles un manetazo Un manotazo Sin mano Un galletazo Sin mano A mí me gusta más La otra interpretación Que es el respeto A la literatura El respeto A la creatividad Pienso yo Por ahí yo diría Que es La seguridad Que tenía Que una academia Tan docta Como esa Iba a tener Un lugar Especial Para su obra Y que iba A Cambiar Con el tiempo Ella sabía Que ese portazo Y así fue Así fue Ella sabía Que ese portazo Que le dieron No podía continuar Toda la vida Porque esa fue Una injusticia Yo diría De la época No fue de la academia O sea La época Lamentablemente Estaba Muy atrasada En el reconocimiento A los derechos De la mujer Totalmente Y eso es lo que explica Pienso yo También otra conjetura Es que Podríamos ser Por la religiosidad Tan profunda Recordemos Perdona Nuestros pecados Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden Claro Quizás ella Llevado ya Estos que le ofendieron Ella les perdonó Su ofensa Y le entregó Sus obras Es interesante Lo que usted señala Doctor Porque La religiosidad De la Avellaneda De esa época Es la que Lo lleva a ella A sacar a Zap Del convendio De su obra Porque Zap Es una obra Muy avanzada Que lo vamos a ver En la próxima Pero nos quedan Unos minutos Cuatro o cinco minutos Así que vayamos Preparando La conclusión De su obra Porque el tiempo Corre más que nosotros Bueno De su vida Hay un elemento Fundamental Fue La Avellaneda Precursora Del feminismo Algunas personas Consideran Que sí Se considera Precursora Pero se considera Precursor De un movimiento La existencia De una vida O una obra Conocida por quienes Lo inician Y continúan El curso Las organizaciones Feministas Nacieron mucho después Y nacieron A partir de Otras mujeres Que sí fueron Precursoras Mucho más Un siglo después Mucho Vamos a ver Todo eso Pero Lo que queremos Señalar Es que esta mujer Con esta vida Tan azarosa Tan trágica Logró Una verdadera Obra Que tal parece Que no dormía Porque más de 10 novelas 20 y tantas Obras de teatro Poesías Artículos Diarios Es como Martí Es de una cantidad Y todo con una calidad Superior Sí, máxima Esta mujer Este Martí Son los dos Grandes pilares De la literatura Cubana De todos los tiempos Ellos son los que abren La universalidad De la literatura Cubana A partir de ellos Ser cubano Es también Ser universal Lo demuestran Históricamente Los exilios Lo demuestran Los exiliados De todas las épocas Que se han destacado Fuera del país Porque al igual que hay Una literatura cubana Allende Los mares Hay una cubanía Allende A los mares Amigos de Cuba Y su historia Lo dijimos al principio Del programa Cuba y su historia En el día de hoy Se ha llenado De cubanía O sea La cubanía En cierto sentido Se ha desbordado Y ese era El objetivo Que teníamos Con el doctor Eduardo Lobo Al traer en el programa A Gertrudis Gómez La Avellaneda La peregrina Como le queramos llamar Una mujer Hermosísima Pero por supuesto Su obra Es más hermosa Que ella Y le dedicó Enteramente Su obra a Cuba Plenamente Y nada Ojalá Ustedes hayan Podido captar Todo este sentido De creatividad Y por supuesto De los derechos De la mujer En la historia Le damos las gracias Al doctor Eduardo Lolo Por su participación En Cuba y su historia Y por habernos ayudado A desbordar La cubanía En este programa Gracias doctor Un placer Y un deber Amigos de Cuba y su historia Nos vemos el próximo domingo A las cuatro y media De la tarde Son tres décadas Del estierro Y de suión Treinta años